Ya saben, a través de Danixa Producciones estamos en vivo con Segundo Meléndez Soy de esa guitarra maestro Beto Pozo, dice, a vencilla maestro ¡Fállale! ¡Eso! ¡Opa! ¡Zapatelles, zapatelles! ¡Vamos Beto! ¡Cómo que no! ¡Claro que todavía puede el hombre! ¡Vamos Beto! ¡Y a ver! Ya ves que amola decía que cogía la prisionera Será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la maleza A orillas de un arroz de duelo y el foco de un árbol de verdad ¡Ojá, íbale! ¡Eso! ¡Enquícuar se llora! ¡Mi amigo del ingeniero! ¡Hugo Lázaro! ¡No te dejes a decir ya! ¡Ago bien por la tristeza! ¡No te dejes a decir ya! ¡Ago bien por la tristeza! ¡Yo cuidaré de que nunca! ¡Dejarte lo que apetezca! ¡Tendrás el agua más pura! ¡Tendrás el día más de esto! ¡Y a ver! ¡Vamos Beto, Beto! ¡Hernando Pingo! ¡Yo llevo en el alto una amargura Todos los espinas que me matan Y es que tu partida me tortura Y en silencio lloro mi dolor Fuiste tu mi fe y mi esperanza Meta de mis sueños juveniles Eres la ilusión que nos alcanza Eres sola dueña de mi amor ¡Eso ya! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Vuelva según día Para poner fin a este tormento Solo tu regreso Calmaría Ya que con tu ausencia Mendoza Mendoza Bobadía ¡Bien! Fuerte culache ¡A la asociación! Dice que penas no tengo Dice que penas no tengo Porque mis ojos no lloran Porque mis ojos no lloran Pues que sepan lo que ignoran Pues que sepan lo que ignoran Que el silencio me aniquila Que el silencio me aniquila No sé cómo vivo yo No sé cómo vivo yo Cómo vivo tan alegre Cómo vivo tan alegre El que vive como yo El que vive como yo No sé cómo no se muere No sé cómo no se muere La dicha solo se hicieron La dicha solo se hicieron Para el que nació feliz Para el que nació feliz Pero yo como infeliz Pero yo como infeliz La dicha es de dicha suelo La dicha es de dicha suelo Y para George Estudios ¡A la digo yo, Ramírez! No sé dónde me dirá Me dejo que me dirá Mañana por la mañana Mañana por la mañana Donde no sepan de mí Donde no sepan de mí Y averigüen de mi vida Y averigüen de mi vida La asociación de cacao y frutales Juan Velasco Alvarado Asprocap ¡Eso! Centro Poblado, Puerta, Pulache Región Piura ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! Y a los amigos de George Estudios Grabación profesional